Un, dos, seis, salsa, 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 salsa Y salsa que eres a tu amor Y salsa que eres a tu amor ¡Urisa! ¡Urisa! ¡Salsa! ¡Y salsa! 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 ¡Whey! ¡Gracias! ¡Un abrazo a la mamá de Tulisa! ¡Un abrazo a la mamá de Tulisa! ¡Un abrazo a la mamá de Tulisa de Navidad! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ay mamá! ¡El rincón de la pinta! ¡Cómo no! Para los grandes del sol Que bailan el sueño eterno Para los grandes del sol Que bailan el sueño eterno ¡Cumilla, botín, caracelio! ¡Roberto Fá, los primeros! Para los grandes que vieron ¡Cómolín! Lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas Gloria a te la pediré ¡Machaloso! Alravo a Ben y Morena ¡El mundo entero lo adoro! ¡Mi salsa! ¡Viene! ¡Mi salsa! ¡Viene! H.O. Willy Colón Rubén y Johnny Ventura ¡El gran Oscar de León! ¡Eso sí que son figuras! ¡Johnny Benche con mi hermano! ¡La monseña bien sonora! ¡Y el gran Ifaher Rivera! ¡Más es lo que yo lo adoro! ¡Mi salsa! ¡Viene! ¡Mi salsa! ¡Viene! ¡Machaloso! 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 ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. Bueno, esto no es fácil, caballero. Un looky, dice... Lleva, coge, pico, lleva, coge, pico, lleva, coge, pico, lleva, mamá, coge, pico, coge, pico, coge, pico, coge, pico. Pero ahora, lleva un momento, el carro, el carro tiene maledero, Y tu escape Tiene puerta Puerta Maletero Y tu escape Así que facilito familia Facilito dice así Maletero Tu escape Puerta Puerta maletero Ay no me dice amigo Maletero Tu escape rigo esta Como dice mi gente Maletero Tu escape Como dice familia Maletero Tu escape Como dice señ��려 Maletero Paletero Tu escape Puerta Puerta maletero Tu escape Valendero, fíjate Vuelta, fíjate valendero, fíjate Valendero, fíjate Vuelta, fíjate valendero, fíjate Vámonos, ¿cómo dicen? Valendero, fíjate Vuelta, fíjate valendero, fíjate ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Malatero! 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 ¡Ay, pero que rico está! ¡Cómo dice el señor Amarosa! ¡Malatero! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Malatero! Pero lo que quiero es que se bote Lima, lo que quiero es que se bote la plaza, lo que quiero es que todo el mundo vaya arriba familia, vaya arriba así, vaya arriba así, vaya arriba así, vaya arriba así, dice que se bote, la foto de la pelota, lo que quiero es que se bote, la foto de la pelota, lo que quiero es que se bote se bote, se bote Blessing Sir Levinas, lo que quiero es que se bote, se blondes que se bote, hay que se bote, hay que se bote, hay que se bote, hay que se bote, 37 páote, 40 س olete Esper collectible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!